Este me parece que va derechito al arco Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Ahí está Messi Este es Griezmann Pega en el palo Pelota en juego pero A que puntería el palo Después de pegar en el palo El arquero se va a quedar